Las capacitaciones que están recibiendo los conductores de las cooperativas de transporte público con la finalidad de que estos brinden un mejor servicio a los usuarios no son suficientes, afirma el director del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor. Por ejemplo, le dan relaciones humanas, le dan 10 horas, alcohol y droga, 2 horas, estrés en el trabajo, 2 horas, leyes de tránsito, 4 horas, manejo defensivo, 14 horas, primeros auxilios, 2 horas, mecánica básica, 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con todo esto? Que realmente no es suficiente esto, yo creo que esto de la capacitación a todos los transportistas y a los ayudantes tiene que cambiar, hay que darle, por ejemplo, la buena atención que debe tener el usuario del transporte. Y por otro lado, esa revisión que tiene que hacer las veces que salga el conductor y el ayudante del transporte, la cuestión mecánica, la dirección, los frenos, las luces, las llantas, todo eso tiene que revisar para evitar accidentes. Los dueños que tienen muchas unidades de transporte, estos señores sí deben de ser capacitados. El problema es, ¿por qué está sucediendo esto? Porque a los dueños de estas unidades de transporte no les interesa el Estado en que estas salgan. Lo que les interesa es que el dinero se les llegue completo, pero no quiere invertir en frenos, no quiere invertir en la dirección, no quiere invertir en el sistema eléctrico. Entonces, lógicamente, si no invertir esto, hombre, puede llegar a crear muerte en esa unidad de transporte. Agregó que registra denuncias de al menos unos 50 universitarios sobre el incremento de los pasajes sin autorización de las autoridades correspondientes. Aquí hay que parar la cuestión del aumento de tarifa ilegalmente. Aquí las unidades de transporte intermunicipales prácticamente hacen lo que quieren. Le dan mala atención a la gente y además de darle mala atención, pues lógicamente cobran de más. Desde Semana Santa de este año, aumentaron la tarifa sin autorización del MTI. El único autorizado fue el departamento de Riva. Aquí está la firma y todo. Los otros que andaban, nada más la firma de la cooperativa, si la cooperativa no tiene autorización de aumentar, digamos, el pasaje. Aquí los autorizados, el MTI, el MTI. Noticias 12, Darlen Tellez.